un saludo mis amigas y amigos de este canal la chancletica en este vídeo vamos a estar ideando a una tienda muy especial porque por el canal del chancletazo cubano estuvimos diciéndole que íbamos a comenzar de cierta manera a hacer algunos cake cubano o cake como ustedes quieran decirle así que en este vídeo vamos a estar ideando a una tienda donde buscaremos instrumentos para este vídeo y también después si conseguimos las cosas que las vas a ver en este vídeo también así que nada quédate en este vídeo que comenzamos ya estamos esperando el uber así que nada esperemos por acá por esta gasolina donde llegue el uber y recuerda suscríbete y dame un like para que puedas ver el próximo vídeo muy cierto suscríbete deja un like compártelo con todas las amistades y ya sabes si te gusta el dulce cubano quédate por ahí que se vienen cosas se cuidan ya está llegando nuestro uber ya está llegando creo que ya llegó será el carro blanco no es un carro negro lo bueno esto que te dice es el carro que hay y todo es un carro negro es un carro negro así que no todavía no es ese no es ese que la chancletica pensaba que era ese blanco no no ese blanco no es ya debe estar llegando ya vamos a esperar que ya casi estamos viviendo para la tienda seguimos esperemos conseguir en esta tienda todo lo que estamos buscando a ver si ya podemos hacerle esos quesitos cubano que ustedes tanto quieren me están pidiendo un código si el 31 11 y asmani roberto hola mucho gusto y asmani entonces o caramba pues resultó que llegamos aquí y bueno pues está cerrado así que vamos a buscar otro lugar a ver si logramos poder encontrar otro lugar porque dice que hoy no trabaja así que nada vinimos por gusto ay por dios un uber por gusto así que nada vamos a ver si encontramos otro lugar que esté abierto hoy seguimos bueno vamos ahora a para otro para un walmart a ver si en un walmart logramos conseguir algo de lo que estamos buscando y si no nos bajaremos con amazon pero ya perdimos un viaje nada cosas lindas de saber de no saber que hoy era domingo estamos más perdido que no si lo que da risa no no otra cosa que es risa así que nada ya perdimos un viaje y ahora cogimos para un walmart vamos a un walmart y bueno vamos a ver que nos encontramos por ahí a ver si logramos conseguir algo eso te pasa por no saber que hoy es domingo y asmani bueno ya estamos en el walmart a petición de ustedes en el vídeo anterior pues vamos a grabarles dentro del walmart todo lo que se pueda y nada esperemos que todo nos salga bien ahora vemos churros aquí los niños quieren comer churros y yo también quiero comer churros y la chancletica también quiere comer churros así que nada vamos a ver que no quiere comer churros vamos a ver si podemos comer un churro y después entramos y esperemos poder encontrar aquí pues lo que necesitamos para comenzar a hacer los cakes o los caques o los caques como ustedes le quieran decir de más está decirles que todo este movimiento que hemos hecho ha sido en vano por la sencilla razón de que bueno pues hoy es domingo muchos lugares no están abiertos entonces ese lugar al que fuimos no está abierto así que no pudimos comprar nada ahí ya estamos en el walmart esperemos aquí pueden encontrar las mangas o algo y si no pues tirarnos con amazon que es lo que nos queda va a demorar un poquito más pero igual vamos a hacer porque tenemos muchas ganas de hacer los cakes yo vamos a hacer repostería pastelería de levantarnos exacto pues gracias aquí en chancletica a nuestra tarjeta Mayority que es la que nos ayuda a tener libertad financiera todo esto hubo el que cogimos o que tomamos para decirlo bien todas las compras que vamos a hacer ahora todas las cositas pues son gracias a nuestra tarjeta Mayority así que nada Mayority gracias por darnos libertad financiera a los que llegamos nuevo acá a este país de libertad seguimos por cierto si no conocías la tarjeta Mayority es esta que te muestro aquí esta es la tarjeta Mayority y bueno si no la conocías ahí está a como son los churros así de 8 de con dulce de leche te acuerdas papá cuando yo hacía churros te acuerdas nadie sabe cómo vamos a terminar en este país sí pero que hay una máquina que exprime churros y si no es como nosotros que tenemos que hacer aquí la máquina se los tira solo y los papelitos pica los papelitos la máquina los tira solo va bajando ya solo nosotros teníamos que hacer los casquitos para ponernos los churros guau papá es una cosita que pica solo no, él lo está picando sí gracias ya tenemos los churros mira eso que rico mira que rico como se pone que fue lo que arrancaste a ver a ver a ver qué mira Samantha ya arrancó una cosa aquí ay tío no, voy a parar adentro por dentro sí, por dentro ahí no me ha caído loco tiene que cruzar ahí está ya cruzó ya, ya no lo toques más mira que rico, ¿sabes? guau y no lo he probado pero ya les puedo decir que tiene buena calidad porque se siente se siente mira cuando un churro se parte así ay dios ya ay mamá son solos aquí mira ponlos aquí Maldi qué rico vamos, vamos vamos ay que bueno no, que empuje duro dice de mani no, que empuje duro dice de mani ah oye, pero esto es un chiquito mira papá mira seguimos mira papá yo estoy más alto esto es lo que es inmenso grande este es mucho más grande que aquel es más grande que aquel es más grande que aquel hay tu como estoy actually yo pienso que sí encontremos mira Gina sana esa blue sabe si los digan que estamos buscando mmm boquillas manga y una la deza para poner lalce y las que estamos buscando eso nos diga boquillas manga y una deza para poner lalce ya, perfecto a ver zonas harinas primero las cosas de dulcería y después todo lo otro ok poquito a poco vamos a buscar con esa primicia a ver si logramos encontrar todo lo que estamos buscando es la idea principal de este vídeo aquí hay pasillos y pasillos de costa pero bueno son cosas que ahora mismo no estamos buscando por ahora por ahora en inglés mira farmacia hasta aquí está la parte de la forma aquí arriba lo que tenemos que buscar es chips, coque, esto es de galletas y cosas así pero como se diría algo de coque cosas que sirven para hacer cake si pero imagina en inglés water vamos a ver si encontramos a alguien de aquí de la tienda y le preguntamos porque yo creo que estamos en la zona que no es esto es más o menos lo que tenemos que encontrar mira por ejemplo aquí hay por ejemplo medidores te das cuenta que son cosas de dulcería medidores para dulce mira para echar a los que hay mira mira a mira encontramos más o menos yo creo que el andén que podría ser ve estas son cositas para echarle arriba no papá o esta cosita rosita a ver aquí lo que hay son muchas azucitas perlitas mira azucas con un líquido blanco río verde ve azucitas perlitas mira tú no me echabas arriba los que había subido si pero aquí en los estados unidos las cosas son yo veo que son como más light como más hay menos adorno y menos cosas colores cosas así pero aquí no veo nada así ve como para el procedimiento tenemos que encontrar un lugar que sea como para eso nada más ve mira ve aquí hay rodillitos son como más bien yo esto lo veo como juguetes estas son las bases para hacer los pasteles que le dicen aquí no sé si en Cuba le decimos pie porque se dice completo pero bueno más o menos esa es la idea ve no 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 me suena aquí no crema para hacer los pasteles ojalá y encontremos chanletica porque como veo la primicia me parece que nos vamos a tener que tirar con Amazon oh come on yeah vamos para adelante mira quien le diga estos platos podrían ser las bases de los que hay mira para los bien estos platos que están aquí podrían ser las bases de los que hay por ejemplo que cuestan ve no sé cuánto costará pero bueno hay que buscar opciones no dice el menor no dice no si pero ahí dice como 17 dólares pero son estos que están eso cuesta 38 dólares no no por ahora no mira estos están mejores ve para las bases de los que hay ve pero cuesta 14 dólares creo o 17 estamos ahí estamos ahí en zona tenemos que encontrar lo que es la base para poner el que hay y alguna blond un blonday algo así como ¿cómo era que se llamaba blonday? no sé el papelito que se ponía a poner al lado blonda yo no recuerdo ahora mismo pero bueno es más o menos así aquí todo es como para fiestas o sea vaso plato plato cuchara cuchillo erradu ¿es lo que le dice un ñiquito pibole? erradu erradu vamos por acá a ver vamos por acá a ver esta es la parte de limpieza es la parte de limpieza escoba ¿sabes? si esta es la parte de esta es más perdido que una gallina un potrero no una vaca que una gallina vamos a ver que tal más por acá eso lo que tenemos que hacer ya es preguntarle a alguien que trabaja acá porque verdaderamente esta es la parte de limpieza a ver los líquidos para limpiar para val de limpieza para lavar este es para acá detegentes incerticidas este es un olor fuertísimo comida para los animalitos esto es para las mascotas ¿te acuerdas de los periquitos que he tenido? esta es la comida que comía en Yemen como tiene semillas ¿como era que se llamaban estos pericos? eh cagatrillo bueno le decían así en cubo pero no sé si se llamaran cagatrillo son nin miros aquí estamos buscando algo así pero todos estos animales todo esto es más caro todavía hay que buscar algo así pero que sea de cocina salto salto limpieza estos videos aquí adentro pueden ser largos porque allí hay millones de cosas literalmente no es para recarro ni cosas si pero ahí es de casa no ahí no todo esto es corticostura igual mira hilo para tejer estambre wow estambre esto yo nunca lo vi en Cuba así mira ¿viste esto? estambre como para tejer bufanda tú sabes lo que hacían las abuelitas allá para tejer increíble mira como está el carrete de hilo mira como está el carrete de hilo mira para ver carrete y carrete y carrete el color que tú quieras el color que tú gustes wow no hace falta encontrar eso mismo pero en dulcería en dulcería en dulcería vamos a ver chenletica vamos a seguir yo espero que sí que tengamos suerte bueno chenletica andamos un poco perdidos ahora estamos en la zona de tecnología todo esto aquí son relojes teléfonos tablets y cosas mira las tablas mira que tales más bonitas ¿a qué venimos? se le rompieron eso uy por dios mira como se puede ver aquí mira es verdad chenletica ¿a qué vinimos aquí? venimos a buscar cosas de usarla a ver nuestra cámara no sé creo que está aquí ¿no? a ver ¿es esta? sí es esta chenletica ¿a qué vinimos aquí? a buscar las cosas de usarla a buscar las cosas de usarla no tengo idea ¿qué hacemos aquí? chenletica aquí se ve más blanco vamos señores vamos a ver chenletica aquí también se ve más lindo chenletica ¿qué estamos buscando aquí? dulcería 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 así que nada vamos a continuar sí seguimos ay dios mío no encontramos las cosas de dulcería los niños vengan para acá muchachones véganse a mí a ver ya pasamos a aquellos estantes de allá y nada de dulcería ajá entonces mira por favor pregúntale a esa señorita que está ahí un momentico por favor porque esta parte que ahí veo es de pesca hola señor hace una pregunta ¿dónde está más o menos la parte de la dulcería? ¿de la qué? de la boquilla cosas así ¿para hacer qué? la vaca mira todo esto aquí es de pesca la señorita que está preguntando preguntarle para buscar cositas así como para hacer qué y eso es de pesca al final sí gracias ay dios el bakery al final de la línea de home sí para allá para allá ah se llama bakery bakery oh ya al final de la línea de home de home ya listo ¿y cuál es la línea de home? no sé ah mira 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 home es hogar ya listo por allá todo eso es home listo a ver chanetica espérate un momento ahí vamos a mirarlo pero no vamos a comprarlo ya tú tienes una no ya tú tienes una mira mira qué cosa más bonita ¿qué es eso? pistola de bolitos ay no ya está bueno ya pistola de bolitos ¿cuánto vale? 38 dólares es cara papá sí está caliente es cara vamos después sí Pipo pero después más adelante ya más adelante vamos no se entretenga no se entretenga no se entretenga vamos vamos estoy esperando estoy esperando entretenido bueno vamos a lo que vamos hay que seguir vamos a lo que vamos hay que seguir hay que seguir la chanetica me regaña ¿y tú no me regaña a mí? es verdad es verdad es verdad es verdad es todo el home hasta el final hasta el final listo perfecto amén un camino es el señor juventud y divino tesoro él lo sabe no sé porque lo vivió ya tiene experiencia ay dios mío hay cosas es que este es grande chanetica ¿es grande? este es grande este es para las tazas wow si esto es como para ponérselo a las tazas ¿ves? sí un de esos es para la tazita del niño un cachulería para que se siente cómoda wow increíble bien agarría lisi canta Eso me salió. ¡Eso! Vamos, Letica. Ay, Dios mío, ya tú sabes. Es que hay de todo, señor. Es que hay de todo, de todo. Verdaderamente hay de todo. Increíble. Bueno, ya terminamos con la sección de home, de hogar. Vamos a chocar ya con otra sección y vamos a buscar kitchen. Te dijeron, ¿no? Ya se lo olvidó. Ay, chancletica. Ya se te olvidó, chancletica. La sección de kitchen. No creo que sea esta, porque ya esta la revisamos. Si es esta, estamos embarcados. Vamos a ver por aquí. Alguna sección que diga kitchen. Es que ahí todo es comida. Ay, mi madre. Este video va a ser inmenso. ¿Ves, Angletica? Este video va a ser inmenso y grande. Por supuesto, no estamos enseñándoles precio ni nada de eso. Después, si ustedes quieren en los videos, déjenos en los comentarios si quieren ver precios, si quieren ver más cosas, si quieren ver productos. Pero bueno. Mira, esto es para limpiar, ¿sabes? Esto tiene una cosa de silicona aquí que es para limpiar. Pero lo que tenemos que encontrar es como boquilla. Sí, eso es natilla. Oh, mira, ven, chancletica, mira. Sí, yo compré un locandelo ahí. Yo compré un locandelo ahí. Yo compré un locandelo ahí. Ve, esto podría ser tal vez, pero digo lo mismo. O sea, no hay, por ejemplo, no veo manga. Ve, hay cositas como... Boquillas. Exacto. Sí, hay unas boquillas aquí, pero son plásticas. No me amas nada más. ¿Por qué importa, Pupo? Porque... ¿Ahí hay más cosas? No. Es esto nada más. Es lo que te digo, es esta sección nada más. Pero este termino con el pie completo de boquillas. Pero son, ¿sabes? Sí, yo sé. Pero es lo que te digo, mira, es plástico y todo, ¿eh? Funciona, porque resuelve. Sí, yo tengo una, yo tengo una. Pero al final es plástico. Pero todavía falta la manga esa para que se le ponen una boquilla, ¿no? Papi, mira qué lindo. Mira qué lindo, mamá. Pero... ¿Y los colores serían esas bolas? Sí, mamá. Sí. No, pero 49 dólares. ¿Qué es esto? Oro. ¿49 dólares esto? No, yo qué sé. No, no, pues entonces no, muchachos. ¿Por qué? Porque esto... Dios mío. Eso es para el cintito de los cuarteles. Mira cómo hay, para ser, mira. 49 dólares, ya estaré bien, ¿eh? Ah, sí, pero esto es para hacer coque, pero no es para hacer cake. ¡Uy! ¡89 dólares! Mira, voy aquí. Tiene con dibujito todo. Mira, si coge este. Me voy a echar bolitas a esta. Pero son para coque. Coque es una cosa que lo hace cualquiera, ¿sabes? Todo el mundo hace coque. Sí. Mira, esto es la espuma, ¿eh? Mmm. Que omite el cake. Muy bien. Pero lo que tenemos que buscar... Más bien es... Eh... Ya sé que las boquillas que hay aquí son plásticas. Me parece llamé a ti que nos vamos a ir sin nada. Porque comprar esto... Yo no puedo creer que eso va que 39. Ah, no, es aquí abajo. Esto tiene que ir con la manga y todo. ¿2, 12? ¿2, 12, verdad? Sí. Y 1, 4 esto. ¿Y qué es esto? Esto es como una crema. Esto vale 316. Tenemos que aprender todo. Nosotros hemos perdido completamente. 316. El final es que posiblemente nos vayamos con que changletica a ver qué flor que cogemos. Con esto. Esta cosita. Esto. Y... ¿Tú dices que es esto? Sí. Pero tienes que tener esa manga. Bueno, pues llevamos estas 3 cositas. Y ahora compramos harina. Eh... Harina y azúcar. ¿Harina y azúcar? No. Azúcar tú tienes. Azúcar tengo. ¿Harina nada más? No, levadura no. Está bien. Bueno, al final ¿qué compramos? Compramos. Compramos... ¿Y esto qué es? Estas son galletitas Oreo para vestirlos que hay. Para ponérselas de adorno a los que hay. Compramos dos peines porque en la casa siempre están perdidos. Ajá. Compramos leche. Leche. Ah, mira. Estas cositas que son para... Para sal arriba. Para cake. Compramos sal. Manteca. Las mantecas que ustedes nos dijeron. La manteca pastelera. Y malvadisco. Y malvadisco. Ajá. La manteca pastelera. Esta criol. Crisco. 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 Y esta otra que también está muy buena. Arroz. Pero no había. Galletitas para los niños. Ajá. Harina pan. Y esto lo compré porque es como... ¿Esto lo compraste? Arro amarillo. Oh, un arro amarillo. Sí. Que es como le echas agua y ya. Ya, sí. Oh, está buenísimo. No pudimos comprar... Ah, y platanito. Y platanito, como lo encontré en una parte que no era platanito. No pudimos comprar las cosas de dulcería que queríamos, pero bueno. Ya por lo menos encontramos algo. Ah, mira las donas. Hay que dar la vuelta ahora. Porque es para allá. A donde se paga. Las donas niños. Eh, hoy. Están menos aplastadas. Sí, pero espérate que estas son diferentes. ¿Se va a comprar donas? Para niños de afuera. ¿Y a cómo valen? No sé, no dicen. 4.92. ¿Está bien? Esa. Esa, ya. Perfecto. Mira, papá. Esa lo paga. Ay, ay, ay. Se cae el peine y lo pierde. Lo que falta. Lo que falta, ¿qué cosa es? Pagar con Mayority. Tu tarjeta Mayority. Tu tarjeta Mayority. Tu tarjeta Mayority. ¿A dónde pagas? Mira la fila de Amel. Hay que dar la vuelta y todo esto para entrar en la fila. Mira. No conseguimos todo lo que vinimos a buscar. Pero por lo menos algo nos llevamos. Al pico, al pico. Hay congestión en las vías. Y no hay luz. Y no hay luz. Y no hay corriente. Y no hay corriente. Y no hay corriente para el semáforo. Todo está beautiful. Todo está bien lindo. Todo está bien beautiful. Lo que no está beautiful es el moned. Ya viste like. Ya te suscribiste. Bueno, ya vamos a salir ya. Ya vamos a salir ya. Y verdaderamente estarle uno agobiado un poco. De la magnitud de esta tienda. Es increíble. La genética va a poner las cositas ahí. Arriba empiezan a poner cosas ahí. Pon todo ahí, papá. La manteca. La manteca. Mira las cositas, doctor. La sal, la leche. Listo. Mira, papá. Esa es la bolita que piso. Ah, parece diferente. La misma, pero... ¿Cuánto vale esto? 14 dólares. Y lo conseguimos por 5. No, 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 no. Estos son casi iguales, pero tienes que mirar. Mira, son con control remoto. Oh, ya, sí. Son luces. Son como lucesitas. Está súper lindo. Son tiendas que te dicen compra, compra, compra. Todo el tiempo. Hasta cuando vas saliendo. O sea, tú vas saliendo por aquí y ya vas a pagar. Y todavía hay un camión de cosas que te están poniendo alante para que tú compres. Sí, 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 sí. Los pedólicos son para... Este es el agua. ¡Eh, mamá, mamá! ¡Qué mamá! Increíble. De verdad. ¡Ven a mamá! ¡Seguimos! Vamos por fuera ya. Mañanetica, dame la tarjeta. Es que la puse arriba, seguro. No. Seguimos. Seguimos. Bueno, ya vamos a salir ya. Vamos a pedir el Uber. Hay que moverse al punto... Ya confirmando. Ya estamos esperando ya a ver que venga el Uber. Vamos a ver cuánto tiempo demora. En tres minutos llega un Uber. Así que vamos a esperar tres minuticos y nada. va. Basurero. Sí. A mí lo le vea, a mí lo vea. Cerremos. vamos ya, ya voy a tomar la basura y estuvo limpio seguimos ¿dónde estamos en tus manos? ¡Nasí! ¡Buenas tardes! ¿Otro los dos? ¿Y otros tres? ¿Y otros cuatro? Sí, otros cuatro 5 estrellas le damos, pues nada, llegamos a la casa, sano y salvo y hasta aquí el video, si este video te gustó no conseguimos lo que hicimos pero bueno lo intentamos suscríbete y dame un like para que le lleguen más notificaciones no, no he sentido, vamos Roby suscríbete y dame un like para así puedas ver todos los videos que nosotros subamos y por supuesto al final de este video te llegué las notificaciones y ahora sí, se cuidan se cuidan se cuidan, eh no quiero mis amones no, te cuido, te cuido, es un montón de bendiciones para todos, nos vemos en el próximo video ¿Qué posiblemente será? Haciendo un cake ¿Eh? ¿Será? Bueno, no creo porque no conseguimos las cosas ¡Seguimos!